...presentó esta semana la cifra de delitos correspondientes al año 2018. Se registró un récord de rapiñas y homicidios comparados con el año anterior. El director de la Policía Nacional, Mario Lallera, responsabilizó en cierta forma el nuevo Código de Proceso Penal, Efecto Noviembre, así lo llamó, y es cuando se puso justamente en funcionamiento ese código. Y vamos a ver cuál es la visión de los datos para alguien que hoy integró el observatorio. Recibimos a Rafael Paternay, exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Efector, sociólogo y senador. Además, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, con gusto. Muy bien, gracias. Bueno, primero, ¿cuál es tu análisis de estas cifras y si realmente el nuevo Código de Proceso Penal tiene algo que ver? Ojalá pudiéramos hablar de estos datos con el nivel de distanciamiento que hablamos de los datos de la economía. Yo escuchaba a Gabriel O'Donnell recién y lo envidiaba, porque podía ser algunos desarrollos técnicos sobre cómo los valores se mueven, y en este caso, claro, siempre se dispara todo, las tensiones políticas en torno a la explicación de los fenómenos. En primer lugar, los datos obviamente no son buenos, no hay mayor hallazgo en esto. El crecimiento de los homicidios es preocupante. No solo el crecimiento de los homicidios del 18 al 17, sino ya una tendencia consolidada. Es ahí donde nos tenemos que poner, porque entre el 2012 y el 2018, duplicamos la tasa de homicidios. Ya estamos cerca de 12 homicidios cada 100.000 habitantes. Después podemos ver las explicaciones, las razones, cuál es el tipo de homicidio predominante, esta idea de la lógica... ¿Dónde sea el incremento? Claro, ahí hay un núcleo de interpretación que nos desafía también. Yo no creo, francamente, que nada tenga que ver el nuevo Código del Proceso Penal. Después tenemos otros dos datos... Nada tiene que ver, pero hay una coincidencia estadística que a algunos les llama la atención. No, pero si la tasa de homicidios viene creciendo, si generalmente se le aplica en 7 años, y ha habido algunos momentos en donde el crecimiento ha sido también muy severo con el proceso anterior, yo no puedo atribuir ninguna relación de vínculación. Ya hubo saltos de este tipo. Ya hubo saltos de este tipo. Sí, hubo uno. Y hubo una tendencia consolidada. El homicidio lo que tiene, no pierdan de vista, a pesar de que ha crecido, es que los casos son pocos. Entonces, a veces un aumento de 30, 40, o una disminución de 30, 40, se puede dar por la propia variabilidad de las cifras. Bueno, pero por más de 100, ¿no? Este es un tema estadístico. Este crecimiento es muy severo. Claro, estamos en un 45, 48%. Pero me parece que hay otras cosas, que habría que... Hay otras claves para buscar. Mirar su conjunto. Claro, claro. Acá no puede haber habido subregistro porque son homicidios. En el caso de las rapiñas, sí. No, claro, exactamente. Ahí tenemos un cierto nivel de certeza. Podemos decir claramente que el Uruguay viene registrando un crecimiento de la tasa de homicidios prácticamente sin margen de error. ¿Y en el caso de las rapiñas? Bueno, ahí pasamos a otra modalidad de un delito mucho más masivo. Los hurtos, las rapiñas, mucho más sometido al porcentaje de no denuncia. Esta es una vieja discusión, ¿no? Eterna discusión. Muchos dicen, bueno, en realidad este volumen no es real porque no sabemos cuántas denuncias de hurtos y rapiñas... No se hicieron. No, no. Cuántos hechos no se denuncian. Pero también mucho más sometida a registros administrativos internos. Entonces, ahí ya es un dato más inestable. O sea, ver la evolución para arriba o para abajo o radicarse solo en un crecimiento o en una disminución con denuncias policiales de estos hechos es un riesgo sobre el cual nosotros venimos advirtiendo. Es decir, no podemos medir solo la criminalidad y la criminalidad más común y la criminalidad de impacto mediante la fuente de denuncia policial. Deberíamos haber tenido algún mecanismo alternativo de seguir... De proyección o algo, porque además hacia la baja no va a ir. Eso está claro. Encuestas de victimización. O sea, uno puede tener algunos mecanismos más rigurosos como para controlar estos... ¿Quién debió organizar esa información? ¿Quién debió ser el encargado de recabar esa información en el ministerio? Bueno, esta es una vieja disputa. En realidad, en el 2005 nosotros teníamos la idea que el observatorio debía estar en la órbita del Ministerio del Interior sobre la base de una estructura ministerial que tuviera instancias civiles más fortalecidas. Hoy hay que replantear esa discusión también. Yo creo que efectivamente debe haber un organismo por fuera del Ministerio del Interior con una ubicación institucional más amplia y seguramente con un soporte de base de apoyo político mayor y con un nivel de desarrollo profesional y técnico también mayor. Porque este tema es muy candente, este tema es muy delicado, es muy controversial y hay que minimizar por lo menos las dificultades que puedan surgir en el seguimiento de estas cosas. Ustedes ven que se puede hablar de economía. Para que se pueda hablar de la misma manera. Hay proyecciones oficiales y más allá de que siempre hay discusiones técnicas, pero en este terreno particularmente sensible tenemos que cambiarlo. En todo caso es un tema de ajuste, es un tema de diseño de política. Rafael, estabas hablando de las rapiñas. De las rapiñas. Porque hay una disputa entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior sobre el efecto noviembre causado por el Código del Proceso Penal. Pero hay una ley anterior que está por fuera del código que es también básicamente uno de los efectitos, si se quiere, relacionados con la rapiña que dice que el Ministerio del Interior le achaca un poco la culpa al uso de las libertades vigiladas. ¿Eso también lo descartás como un factor que haya provocado el aumento de las rapiñas? Tenemos en la lectura de los datos, cuando nos enfrentamos con estas situaciones que son negativas y que son adversas, dificultades de atribución de culpa, o mensajes muy directos, esto es un problema de la gestión, esto es un problema del gobierno, esto es un problema del ministro, es muy intenso los argumentos que van en esta dirección, o es un problema del código. Ahora una referencia nueva que no había estado en el debate hasta ahora, que es el tema de las libertades vigiladas, que es una ley del 2016, que además fue instancia de las negociaciones políticas partidarias, instancia del propio Ministerio del Interior. Y eso genera también mucho desconcierto político, pero quiero detenerme para no entrar todavía en cuestiones políticas en los datos. La rapiña creció más de un 50%, es un dato absolutamente extraordinario, ahí hay algo, ahí hay algo raro, o digamos, hay algo inusual, es muy raro que un delito masivo, también los hurtos, que son delitos que tienen una cantidad muy importante, puedan crecer de un año a otro. Y ese algo que yo estoy mencionando, uno puede decir, bueno, es un crecimiento natural, es un crecimiento efectivo, real, que hay más rapiñas en un volumen importante, o que hay más hurtos en un volumen importante, yo francamente tengo dudas. ¿Vos crees que lo medimos mejor? Puede haber factores que tengan que ver con efecto del registro. Ya sea que cuando la policía modifica sus pautas de acción, sus mecanismos de trabajo, como lo ha venido modificando, e incorpora nuevas herramientas también de tecnología para captar información o para captar datos, pueda contribuir eso, aumentar algunas denuncias, o algunas denuncias que antes no se registraban. Digo puede, no estoy demasiado seguro, porque yo no puedo explicar un cambio tan grande por una intervención institucional o por un crecimiento espontáneo del delito. A mí no me cierra por ningún lado. Luego pasó otra cosa, yo creo que el efecto noviembre, que se lo atribuye en realidad a la mecánica del código, o a algunas de las mecánicas asociadas al código, como por ejemplo, el uso extraordinario que el código prevé de la prisión preventiva, y las restricciones que se estableció en el año pasado, o algunas líneas más de juicios abreviados, o reducción de pena, todas esas cosas que se mencionan por allí. En realidad, la mecánica del código tiene que ver que los sistemas de información, el de la policía y el de la fiscalía, empiezan a ser interoperativos. Y cuando hay nuevos cambios, cuando hay cambios en los procesos penales, siempre se supone que el nuevo proceso penal sincera muchas cosas del viejo proceso penal, en muchos aspectos. Clarifica cómo la justicia, o deja al desnudo cómo la justicia penal funcionaba antes, y la lógica de relacionamiento de la justicia penal con la policía también. Entonces, yo no descarto que efectivamente haya habido mucho subregistro de información, o sea, información que estaba dentro de los sistemas. Y que habrá que dar evidencia. Claro. Eso es manipulación, eso es maquillaje, no, 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 esos son problemas endémicos de los sistemas de subregistro, que ahora la comunicación, la información, debe ir por sistema, todas las novedades, todas las noticias criminales, le deben llegar al fiscal por sistema, a su bandeja de entrada. Entonces, cuando hay cambios tan grandes, es muy posible que impacten en el volumen de información y en el volumen de denuncias. Rafael, tenemos que... Esa es una línea que yo quiero poner sobre la mesa. Yo creo que el efecto noviembre pudo haber tenido un efecto puntual, pero ustedes vean, pasó todo el 2018, pasó todo el 2018, y la productividad del código empezó a aumentar las formalizaciones, al punto que podríamos decir, hoy está mejor incluso en términos de sanción y de castigo del delito para estos delitos que el código anterior. Y aún así, la rapiña siguió subiendo. Entonces, no parece ser un efecto coyuntural, sino más permanente. Tenemos que cerrar, pero te llevo un minutito el terreno de lo político, porque ha sido también parte de la discusión, entrevistaron a Deysi Turney, ella dijo que creía que el ministerio se había ido a la derecha en temas de políticas, ¿no? De prevención y de represión, y ha sido siempre un problema, como que en el frente hay dos miradas distintas, ¿no? Una pone énfasis en las causas sociales y ahora otra pone más énfasis en la represión, hablando a grosso modo, ¿no? Obviamente. Pero, ¿considerás que en el Frente Amplio todavía hay dos visiones distintas para encarar el tema de la seguridad? En el Frente Amplio hay muchas visiones sobre el tema de la seguridad y hemos tenido una enorme dificultad de hacer síntesis. Ese es un problema. Y es un problema que se nota y a nosotros nos preocupa mucho políticamente. Yo no sé si las visiones son más represivas o más de causas sociales porque eso es... Criticaste, por ejemplo, que el gobierno se reuniera con Giuliani cuando estuvo acá. Bueno, eso demuestra un poco el eje... ¿Cuál es el problema para traducirlo en términos políticos porque puede ser confuso? Hay un nivel de confrontación muy importante entre el gobierno, el Ministerio del Interior y la oposición en estos temas, ¿no? Es muy intenso desde hace muchísimos años. Sin embargo, si uno analiza el arco de propuestas y de medidas que se han aplicado en los últimos años y lo que la oposición propone, estamos dentro de una misma línea de acción política, una línea parecida. Alguien me puede decir no, no es lo mismo, pero habrá matices, habrá intensidades, pero esta línea de centrar la política de seguridad en el control policial con sus distintas variantes, en el castigo o en la cárcel como un mecanismo de incapacitación y de encierro es más o menos compartida. Entonces, tenemos un nivel de confrontación sobre la base de un imaginario político que transita por un mismo camino y la dificultad es que hay toda una parte de la política pública y esa es un poco nuestra gran preocupación, que no es un problema solo de afincar esto en temas de causas sociales, sino que hay un componente de acción preventiva, de trabajo de prevención de la violencia del delito que ha quedado un poco por fuera de la agenda. Sin institución, sin proyecto, sin programa. Entonces, nosotros identificamos y esa es la preocupación de que todavía no podemos hacer síntesis o que debemos hacer síntesis o que tenemos que insistir políticamente para hacer síntesis, que uno de los grandes problemas, a la luz también de los resultados, porque los resultados nos interpelan, los resultados nos interpelan, debemos generar una política pública que por lo menos pueda identificar y atacar los principales factores de riesgo de la violencia y del delito. Las armas de fuego, los porcentajes de reincidencia, la relación entre la reincidencia y la situación de calle, la segregación residencial, la dificultad de los jóvenes para insertarse en cadenas de legalidad mediante el trabajo, el empleo, la educación, acordar algún modelo de gestión policial más o menos consensuado. Eso es un tema que está como latente, ¿no? El Ministerio, el Frente, ha empezado transformaciones institucionales importantes. De hecho, la policía ha sido reformada. Bueno, la oposición critica eso, ¿no? Muchas veces dice, bueno, se desarticuló la unidad policial básica, no se trabaja con criterios de eficiencia, se desacumuló en términos de experiencia. Entonces, ¿cómo vamos a encarar o cómo podemos encarar un consenso político en torno a un modelo de gestión policial para que la política no sea mero voluntarismo y la promesa no sea pura demagogia? Entonces, ahí está la dificultad. Es ahí donde yo identifico la dificultad y el Frente tiene, desde mi punto de vista, que ser muy autocrítico, muy sincero y muy ambicioso en una estrategia distinta, más integral y que dé pie también para nuevos acuerdos políticos. Esto no lo podemos hacer solos. Entonces, hay que buscar espacios y canales para que la agenda no sea tan reactiva, tan autoritaria, tan del corto plazo y podamos encaminar y empezar a revertir estas cifras, porque ese es el desafío. Rafael Paternay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. 9 y 5 actualizamos.